Me llamo Enrique Rovira Veleta, soy arquitecto, voy en silla de ruedas desde hace más de 38 años y tengo una consultoría que se llama Rovira Veleta Accesibilidad, que nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de todas las personas y especialmente de aquellas que son mayores, muy mayores, viejos no, y ancianos menos, y también de las personas con grandes discapacidades, para que se incorpore la accesibilidad de manera desapercibida y sin coste en todo aquello que analicemos, desde museos a las playas, los edificios, las viviendas, los transportes, las calles, todo. Los museos son edificios de uso público, en que va todo tipo de público, especialmente colegios con niños pequeños, que tienen una cierta dificultad cuando caminan, porque son más bajitos y tienen que ver las exposiciones, y especialmente gente mayor, que tiene el tiempo para poder ir con más calma y quieren disfrutar del museo, pero ellos ya no ven igual, ni oyen igual, ni caminan igual, ni a veces entienden igual. Y además van muchos extranjeros, que también tienen dificultades de entender nuestro idioma, si no lo saben, por lo tanto vamos a potenciar los sentidos. Vamos a hacer museos para todas las personas, incorporando la accesibilidad y la arquitectura de los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el tacto, incluso en la cafetería haremos el gusto con una maqueta que se coma, bueno, son ideas. Entonces, los museos tienen que hacer un plan de accesibilidad, para ir a analizar todo lo que es el museo, y saber qué es lo que todavía falta por mejorar a nivel de accesibilidad. Es decir, que sea cómodo y seguro para todas las personas, y especialmente para las personas con discapacidades severas. El que no camina, el que no ve, el que no oye, el que no entiende. Pero esto es una ventaja para todos, porque si ellos lo hacen, lo hará todo el mundo. Entonces has de conseguir que estas propuestas, incorporando colores, texturas, sonidos, rampas, ascensores, pasamanos, mostradores a doblar, todo esto quede una manera integrada. Yo creo que la mayoría de la gente, los museos, los conoces cuando empiezas a ir al colegio a hacer visitas culturales. Es cuando descubres los museos. A mí me entusiasmó cuando en Bilbao se hizo el Museo Guggenheim, que ha sido marca de ciudad. O sea, Bilbao antes del Guggenheim era Bilbao desconocido, y Bilbao con el Guggenheim hay un montón de gente. O sea, el museo puede ser una marca de ciudad. El museo puede ser un edificio muy emblemático que se convierte en una marca. Y yo recordaré siempre cuando fui a enero de hace muchos años al Guggenheim de Bilbao, y me dieron un audioguía donde el Geri, el arquitecto, apretaba el uno y me estaba explicando cómo se había hecho el museo, gira a la derecha, gira a la derecha. Entonces la gente me vibraba como si estaba loco, porque iba escuchando, y eso me entusiasmó. ¡Gracias!